Yo quizás pudiera hallar quien me brinde su amistad alguien que prometa de su corazón entregarme siempre todo lo mejor y yo tal vez pueda encontrar quien se llene de bondad y de sus riquezas quiera compartir todo eso fuera bueno para mí pero ¿quién puede llenar mi corazón de esperanza y amor? ¿quién me puede dar perdón? ¿quién puede decir por ti morir en una cruz? ¿quién sinó Jesús? ¿quién puede dar perdón? ser el más intelectual pero la sabiduría sin tu amor llega un vacío en el corazón yo puedo vivir sin ser hombre de gran poder no deseo gobernar una nación solo quiero estar cerca de ti Señor porque ¿quién puede llenar mi corazón ¿quién puede decir por ti morir en una cruz? ¿quién sino Jesús? de esperanza y amor de esperanza y amor en una cruz ¿quién sino Jesús? ¿ campa De esperanza y amor de esperanza y amor ¿quién sino Jesús? Gracias.